Muy buenas, bienvenidos todavía más a mi canal. Soy OscarDSC, por aquí os dejo mi Instagram para que me sigáis porque voy subiendo muchas cositas por ahí, sobre todo stories, porque últimamente voy a tope y no puedo hacer mis sesiones de fotos y no puedo hacer muchísima cosa. Y por eso voy a hacer este vídeo. No quería desaparecer por completo unos días, así que vengo a decir que este mes de agosto está todo el mundo de vacaciones y no me refiero a que no vayan a ver mis vídeos, sino que me refiero a que a mí me toca trabajar muchísimo. Esta semana estamos a jueves, estoy grabando esto y empecé a trabajar el lunes y trabajo hasta el domingo de tardes, solito, a pleno sol. Así que estoy bastante cansado, no tengo tiempo para hacer contenido como me gustaría, no tengo tiempo para mis cosas apenas, ni para mi pareja, ni para el señor Damon, ni para nada. Entonces por eso hoy os traigo este vídeo que lo voy a grabar así rapidito, en el cual también os voy a dejar dos tips para vídeo, para que al menos el vídeo tenga algo de contenido y un poquito de valor, porque no voy a dejar solo el simple vídeo diciendo yo esto de que estoy muy ocupado, de que no sé qué, de que no sé cuánto, de que soy un pobrecito, pues no. Ya que vengo pues os traigo alguna cosita interesante. Así que eso, simplemente avisaros de eso, que posiblemente la semana que viene no haya vídeo, quizá sí, quizá no, depende cómo lo tenga, porque además tengo varios trabajos que ir a grabar y todo eso para hacer, así que voy a tope y no sé si llegaré a todo, así que os aviso por aquí. Y si queréis estar atentos, saber si subiré vídeo, si no subiré vídeo, ya sabéis, seguidme en el Instagram. Y ahora vamos con dos consejitos sobre vídeo. Así que nada, ahora sí vamos con los consejos de este vídeo, que van a ser dos. Bueno, uno es un ejercicio para mejorar la estabilización de vídeo y el otro es una forma de estabilizar vuestros vídeos, así que vamos a verlo, no lo voy a decir yo, sino que voy a hacer yo los ejercicios para que los veáis, así que vamos a ello. Y al final del vídeo, después de los consejillos, como hace una semana estuve por ahí en una escapadita, os pondré también un pequeño montaje para que quede el vídeo ya ahí todo bien hecho y traer un contenido al menos bastante, bastante, pues completito, ¿no? Tenéis unos consejos, un montajito, un mensaje mío, pues yo creo que ya está bien. Así que después de los consejos tendréis ese montajillo o lo pondré antes, no lo sé, así que os dejo con la intriga y nos vemos con lo siguiente que se viene en el vídeo. Pues para estabilizar vídeo, esto puede ser una muy buena herramienta, esto es un skate normal y esto, si no tenemos estabilizador y tenemos que hacer tomas en movimiento y todo eso, pues nos va a venir muy bien, sobre todo si el suelo es bastante regular. Aquí no lo es mucho, pero voy a mostrar cómo se graba, cómo se puede hacer y cómo pueden quedar unos planos que es bastante curioso si no tenemos ni estabilizador de pesos, ni un Steadicamp, ni un sillón de esos guapos de tres ejes que te hace solo. Así que si tienes el bolsillo vacío, esto es una muy buena herramienta, aparte que se puede utilizar también como carrito para la cámara, para hacer distintos movimientos, etc. Y nada, no me enrollo, vamos a ver cómo se hace y cómo queda el resultado. Vale, pues ya tengo preparada la cámara, el skate y ahora Iraidra se va a colocar por allí abajo para tener un punto al cual grabar y vamos a ver el resultado, así que vamos a ello. Vamos, Iraidra. Vale, pues como ya habéis visto, los planos quedan bastante estables, simplemente utilizando un skate, y aunque este suelo es bastante irregular, si encontráis un suelo bastante liso, suelo de un skatepark, suelos de mármol, ceras super guays, pues pueden quedar aún más estables. Y ahora os voy a enseñar un ejercicio que os irá bien tanto para coger la cámara, para coger estabilizadores, para coger estabilizadores de tres ejes, para coger de todo. Y es un ejercicio que vi en el canal de Rubenguo, y la verdad que me pareció divertido, a la par que, pues, es bastante útil, así que vamos a hacerlo. Vale, ¿qué necesitamos para hacer este ejercicio y en qué consiste? Necesitamos agüita y un vaso. Y entonces, lo que hacemos es llenarlo hasta arriba. Lo llenaremos hasta arriba del todo, y intentaremos caminar con el vaso y hacer distintos movimientos sin que se nos caiga el agua. Sin que se nos caiga el agua. Sin que se nos caiga el agua. Entonces, ¿en qué consiste? Vale, porque si caminamos normal, supongamos que esto es la cámara, y el agua, y otra vez el agua, tío, y el agua simula el movimiento que nosotros tenemos en la cámara. Entonces, si nosotros caminamos normal y hacemos un poquito de grisa, pues el agua se nos cae. ¿Vale? Y por eso hay que caminar, pues, con la técnica del ninja, con esto no se nos cae el agua, e intentar girar, siempre manteniendo el eje del vaso lo más recto posible. Y ya, pues, a la que nos atrevemos, pues, podemos realizar bailes que se nos cae el agua. Iremos probando distintos movimientos de subir, bajar cámara, girar, sin que se nos caiga el agua. ¡Vale! Vale, vamos a opiar las manchas de agua del suelo. Es porque está lloviendo, no porque a mí se me haya caído el agua. Entonces, eso, el vaso simula, digamos, el estabilizador que podemos tener en las manos, la cámara, y todo eso, así que hará que nuestro eje no se mueva, y aprendamos a no mover nuestro eje. Y que la cámara esté recta, a caminar, sin vibraciones, o las mínimas posibles, y hacer distintos movimientos, manteniendo lo más estable posible nuestra cámara. Así que es un ejercicio, la verdad que es bastante útil. Al principio puede costar, porque si tú llenas el vaso a tope, con cualquier movimiento se te puede caer el agua, hasta que le vas pillando el truquillo a moverse. Y nada, es muy recomendable, bastante divertido ahora en verano, porque si te cansas del agua, pues te la echas por encima, y todos fresquitos. Así que nada, voy a terminar el vídeo, y nos vemos ahora. Yo me voy. 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 y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y desde aquí, un saludo para todos vosotros y vosotras que estáis ahí cada semana dando apoyo, ¿vale? No voy a pedir likes, no voy a pedir que os suscribáis hoy, no voy a pedir nada. Hoy es un vídeo tranquilito para informaros a vosotros. Así que nada, nos vemos en los próximos días por aquí con más vídeos de fotografía. Bueno, si todavía estás por aquí y no te has ido de vacaciones y estás ahí, pues tranquilo, viendo los vídeos, te dejo por aquí el botón para que te suscribas y por aquí un vídeo random que elige YouTube para que tú lo veas y lo disfrutes de mi canal. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¡Fotografía! ¡Bye!